Un hombre fue ultimado a puñaladas en medio de una pelea en el Colmado Hernández, situado en la comunidad Alto de Cueva de este municipio. El informe policial reveló que Magallán Minaya, de 36 años, expiró al ser acuchillado múltiples veces en distintas partes del cuerpo por un hombre identificado como Julio Ortega Julián, de 52, quien también recibió heridas y fue ingresado en el Hospital San Vicente de Paúl. Porque tenía un colín viejo, me jugaba un machetazo. Yo defendí, me cago en mis puñalas, me di apuñalada también. Niático, lo que había, voy a hacer los drogos y que hace nadie hablar más nada. En Cueva, yo vengo de los que de mi gallera. Ya. NTN, IDALMIS Áreas.